Buenas, estamos en un nuevo vídeo más para el canal. Rafa de Pedros lleva un año espectacular, mi buen amigo, ayer ganó el Mister Universo IFB en Portugal y eso es lo que vamos a comentar hoy. Y encima se ha ganado el Carnet Pro, IFBLT Pro, otro Carnet Pro más. La semana pasada ganó también el campeonato del mundo PCA y este año se ha atado de ganar todo. En el otro canal también tenéis cómo ganó el campeonato de España IFB, lo tenéis en el otro canal. O sea, un año espectacular, la ha ganado todo, o sea, no sé qué más se puede decir. Vamos a comentar un poquito ese Mister Universo y luego seguimos. Y aquí teníamos ayer a Rafa de Pedros en el escenario, ya lo veis, ahí, muy, muy serio. Con su bañador de ojo, esas piernas duras, duras. Y esa preparación que ha hecho, bueno, que ha hecho, que lleva todo el año preparado y está muy, muy bien. A sus 52 años, el 1 de marzo hará 53. Muy serio en el escenario, muy compacto en las poses, las mantiene muy, muy bien. Hay un par de españolas más en el escenario. En la izquierda de todo está Cristian Martínez, alguien muy, muy estético que viene de ganar en la Nava, la Nava inglesa. Pero mirad ahí, Rafa, muy serio, contrayendo muy bien las poses, aguantándolas muy, muy bien. Haciéndose valer de su dureza muscular y esa densidad de años, esa madurez y esa separación. Mirad la separación que tiene entre los brazos, muy buena la espalda, el femoral, la separación entre el femoral y el glúteo gemelo. Le costó muchos años dominar la pose, pero hoy en día es otro gafa y se nota que domina el escenario muy, muy, muy bien. Mirad que piernas se le ven de espaldas, que espaldas se le ve. Increíble, que duro. Eso que la calidad del vídeo no es muy buena, pero aún así se le ve. La activa no tiene una calidad HD o 4K, pero bueno. Es una calidad floja de vídeo, pero se le ve lo suficiente para poder evaluarlo un poco y comentar el vídeo y cómo se le ve a este gran campeón representando a España. A la izquierda de todo, como veis, Cristian Martínez, muy, muy bonito, muy estético. Está el estético de Cristian Martínez contra la dureza y la madurez de Rafa de Pedro. Los grandes campeones los mueven para que los jueces los vayan viendo. Y aquí seguimos, ahí. Rafa ya se planta en el escenario, quieto ahí. Muy bien plantado, Rafa, ¿lo veis? Se nota ya la madurez en los escenarios, la experiencia que cambió de hace unos años. Este es otro Rafa. Vamos con ese doble bíceps. Doble bíceps de frente. Claramente se ven los mejores, Rafa y Cristian Martínez. Uno por estética a lo Benfato y Rafa por un físico completo, duro y bombeado. Mirad que cuádrices se le ve a la gafa. Ha tenido que trabajar muy duro porque hace unos años perdió un poquito de cuádrices y los ha recuperado enormemente con mucho, mucho, mucho trabajo duro en el gimnasio. Solo él sabe lo que ha tenido que hacer para no perder el músculo con el paso de los años. Y mirad que bien se le ve. Qué duro se le ve. Qué denso. Y eso que la imagen no hace justicia a como está él de definido. O sea, él está seco, 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 seco. Y por culpa de la calidad de imagen no vemos esos detalles, esa separación, esos cortes hasta el fondo. O sea, no podemos verlos por culpa de la calidad, pero que os hagáis una idea. Yo lo voy a subir a 1080, pero el vídeo está a 480. Para que os hagáis una idea que la calidad es mala, no se pueden ver los cortes como lo que es la realidad. Encima está subido un poquito de lejos. Pero ya os digo que viendo fotos y viendo todo, seco, pero vamos, la cara metida para adentro, cortado, vamos. Seco como la moja, como la moja mamá, como se dice. Mira, él te dice que bien se le ve. Qué denso, mirad qué densidad. Muy, muy denso, eh, Rafa. Da gusto que alguien con más de 50 años mantenga ese tamaño, esa densidad, esa dureza y que esté tan bien. Hay que darle la enhorabuena y aprender de él. Tenéis una entrevista con él en el canal y seguramente un vídeo más también en el otro canal. Y lo crearemos más veces porque nos trae que contar sus secretos. Yo de algunos ya lo sé, o sea, no son secretos de trabajo duro. Pero bueno, que no lo cuente. Aquí lo teníamos en su coreografía. Cambiamos la música por temas de copyright que no nos dé. Y ponemos música libre. Mirad cómo se le ve de increíble. Bien. Y mirad, aquí, observad y disfrutad de gafas. Dejamos la coreografía. Resulten un poquito y ahora seguimos poniendo. Y mirad, aquí, observad y disfrutad de gafas. Aquí lo veis ya como campeón de la categoría, Cristian quedó segundo, muy muy bien, estética contra poderío de Rafa, Rafa se impuso, momento duelo, muy bien Rafa, simplemente genial, enhorabuena por este gran triunfo en el Mister Universo y por tu carne pro. ¡Qué grande eres Rafa, qué grande! ¡Olé! Pues ya he visto esa victoria, hoy ha debutado como profesional el T-Pro, me ha quedado cuarto, se lleva dinero, no es la pena que se lleva dinero, que antes ganaba dinero también en Opens, de algunos de los cuales he acompañado, pero que increíble, ese chaval, me acuerdo que era delgadito, en el gimnasio, teníamos el mismo gimnasio, lo veía siempre con muchas ganas entrenando, muy serio, pero que fue madurando, cumpliendo edad y cada año que ha cumplido, a mejor, a mejor, a mejor, con mejor calidad, más dureza, esa madurez muscular que tiene tan asombrosa, una definición que la mantiene todo el año, y hace muchos años, por lo menos desde el 2009-2010, que sigue ese sistema de no perder la forma, te digo yo que lo conozco, estás en su casa, no se pasaba ni con la sal, no se pasaba con nada, o sea, todo medido, y eso le ha ido bien, ha tenido momentos más bajos, que le han fallado cosas, pero aún así ha seguido, ha seguido, ha seguido, ha seguido, ha seguido, o sea, es el tío más perseverante que conozco, junto con Cisco Serra y José María Fuerte, son las personas ahí que eran perseverantes a un grado exagerado, en el tema competición, en el tema seguir, en el tema todo, o sea, algo muy, muy fuera de lo común, o sea, no es el triunfo de un día, no es una cosa momentánea, él sabiendo que a lo mejor no tiene la mejor genética, le ha echado los cojones que ha hecho falta para ser el mejor cuerpo físico del escenario, ojito ahí, el mejor físico del escenario, y no solo esta vez, semana pasada, como digo, en el Mundial, campeonato de España, España, otro campeonato de España de la Federación, ha ganado campeonatos del mundo, ha ganado un montón de cosas ya, o sea, ¿qué más puede pedir? Seguir así, seguir así y seguir ese ritmo, ese rumbo, no parar de competir, y seguir siempre con ese nivel, y así, a día de hoy ya es muy, muy reconocido por la comunidad, menos mal, le ha costado muchos años que la gente sepa quién es la graza de periódico, pero la gente ya no sabe quién es, y ya cuando va, ya saben que va a ser de los favoritos, sea el campeonato que sea, porque él va a estar al 100%, a su 100%, los demás que salgan como quieran, si tienen mejor genética, más volumen, las almas que quieran, él va a salir a su 100% y él no va a salir mal, o sea, que van a tener que baterse muy bien para poder ganarle en el campeonato que sea, sea el que sea, tienen que salir al 100% para poder ganar la graza, y aún así, que le gane. Como digamos, quien pueda que empate, y darle de aquí la enhorabuena, porque es una pasada, yo súper contento porque es súper amigo mío, o sea, qué voy a decir, con tantos y tantos y tantos años, le he visto crecer muscularmente, y la teoría de aquel chaval con 70 kilos, delgadito, con formas, fibraete, a lo que es hoy en día, una pasada, pero la mentalidad esa es lo que no lo ha cambiado, y siempre ha sido muy serio con el tema del entreno y la dieta, y se nota, se nota que es el mismo, no ha cambiado, es muy, muy, muy meticuloso, con todo, mucho, es muy, muy meticuloso, y se nota en cada competición que sale, en el resultado, ahí está, en hacer las cosas muy, muy, muy bien, es muy meticuloso, enhorabuena la gafa, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!